Hola chicos, en este video les quería hacer muchas gracias por todo el apoyo que ha estado teniendo el canal. Quiero hacer una meta, quiero llegar a los 100 suscriptores. Ok? Pongamos esa meta, 100 suscriptores. Ahora les voy a mostrar mi cara. Estoy. Bueno. Gracias por todo el apoyo. Yo quiero que lleguemos a los 100 suscriptores en el canal de este equipo y también mío. Que lleguemos a los 100 suscriptores. Y bueno, pero especialmente, muchas gracias por el apoyo. Bueno, chau.